El proyecto de la empresa Sealand Aquaculture para construir una piscicultura de recirculación en el lago Balmaceda podrá seguir adelante, ahora que el Tribunal Ambiental rechazó de manera unánime una reclamación contra la salmonera. La reclamación fue tramitada por una representante de la comunidad Cahuéscar, argumentando que el proyecto fue autorizado por la Comisión Regional de Medio Ambiente, pero sin considerar que afectaría los terrenos cercanos de la comunidad indígena. Sin embargo, los jueces lo desestimaron. De igual forma se determinó de que no se infringió la consulta indígena, de que los compromisos voluntarios a que se obligó el titular del proyecto no tenían por objeto mitigar ni compensar impactos significativos al medio ambiente y además se determinó de que el recurso junquillo ya se encontraba afectado antes del proyecto y por lo tanto no podía ser este un impacto asociado al proyecto si es que este recurso natural ya se encontraba afectado con anterioridad. Por tales razones se estimó de que las observaciones habían sido debidamente consideradas y en tal sentido se tomó la decisión de rechazar la reclamación. El proyecto avanzará en la construcción de una planta de piscicultura de recirculación en la desembocadura del río Hollenberg, a 23 kilómetros de Puerto Natales. Allí proyectan producir anualmente 3.000 toneladas de smolts o salmones pequeños para enviarlos a centros de cultivo en el mar.